Sobre la calle Guillermo Prieto de la Colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, durmieron los numerosos contingentes de representantes del PAN y Morena que están en espera de que finalice el conteo en el Consejo Municipal Electoral. Vencidos por el cansancio, tomaron las banquetas y la misma calle como áreas de reposo para dormir y comer, luego de contabilizar más de 30 horas de espera. Actualmente van revisados 82 paquetes de 153. ¿Será hasta mañana? Se aproxima, ahorita que abrimos otro punto de recuento, terminar en la madrugada del día de mañana, entre 2 y 3 de la mañana. Según los cálculos y como van avanzando, como ahorita ya los CAIs ya tienen, bueno, llegó otro turno de trabajo, vienen descansados ellos, pues sí, como ya tienen ahora sí que la logística que hicieron ayer, pues se resulta que se hace un poquito más rápido. Como ya no, ya no ahora sí, ya no empezamos desde el principio a organizarlos, ya ellos ya saben ahora sí que cada uno de sus puestos, pues se puede decir que se puede llevar un poquito más rápido. El conteo de votos en los paquetes electorales que están pendientes se realizan a puerta cerrada y la efervescencia política que actualmente mantiene afuera de las instalaciones de este consejo a panistas y morenistas va a continuar hasta este jueves cuando finalice el cómputo. Mientras, en el consejo distrital ya entregaron el acta al candidato ganador. Sí, llevan aproximadamente dos días, creo, desde Antier, llevan instalados ahí. ¿Se han reportado alguna inconsistencia por parte de los representantes de partida? Sí, he visto inconsistencias, a lo mejor en algunas boletas, pero todas esas boletas, como lo marca la ley, se bajan al pleno del consejo y ahí se decide si es un voto válido o nulo. ¿Qué tipo de...? No, nada de gravedad. ¿Qué tipo de inconsistencia? Pues en algunas boletas a lo mejor vienen palabras anticoncionantes, groserías y a lo mejor eso lo marcan en una casilla, pero lo marca ahora sí que la Suprema Corte, que es un voto nulo porque no se puede agredir ahora sí que a ningún partido. Apenas a unas horas de haber concluido el cómputo distrital se entregó la constancia de mayoría al candidato electo como diputado federal por el 07 distrito, Erasmo González Robledo. El candidato tiene una diferencia de más de 20 mil votos. En el 10.1 encontraste la noticia.